Y habíamos advertido y nuestro comisionado había hecho claro hace semanas atrás que la regla establecida para darle orden y coherencia a este proceso era que toda vez que el Partido Popular nunca quiso escoger estar ni con el no ni con el sí, sino todo lo contrario, pues no podían ejercer la función de funcionarios del colegio en el día de mañana, puesto que para ejercer esa función usted tiene que defender una fórmula. Usted no puede pretender ser funcionario del colegio de un ente donde usted como institución realmente no está participando. Por lo tanto, la salida a ese proceso fue el permitirles el privilegio de que fueran observadores paraditos en una esquina del salón en los procesos electorales. Pero ayer comenzaron las votaciones. ¿Y qué sucedió? Edwin les va a explicar, pero yo les puedo adelantar que lo que Edwin les va a explicar no solo es inmoral, sino que es ilegal. El Partido Popular envió cuatro funcionarios para trabajar en esa institución y a mediados de camino, los que se habían anotado como PPD de observadores, le entregamos una a ustedes ahí, se cambiaron a funcionarios del MUSE, sacaron un nuevo nombramiento y fungieron como funcionarios del MUSE. Esto fue don Oscar Rodríguez, doña Diana López, Arias Rosado y en el caso de Luis de Jesús, que llegó como MUSE y se cambió al PPD. Esto realmente es inmoral, es ilegal. Y nosotros le hemos dado instrucción a nuestros funcionarios que no le permitan este tipo de ilegalidad y lo vamos a anotar en todas las actas de incidencia y al final del proceso vamos a recurrir al tribunal porque esto es falsa representación y eso en el área electoral es un delito. Esto es lo mismo que ellos acusaron en Guaynabo a los electores que se transfirieron a Guaynabo, lo están haciendo ellos ahora ilegalmente. Pero estoy seguro que como son tan jaivas y viven en la cultura del cuento y de las apariencias, muchos de ellos lo que van a hacer es que van a llegar mañana a juramentar por el MUSE. Pero que alguien me explique cómo el ayudante del alcalde Isabela, popular, ahora resulta que es del MUSE. Por favor, no somos niños pequeños. No vengan con el juequito de la vieja escuela, de las malas costumbres del pasado, de ahora decir que la noche antes cambiaron de partido. Todo el mundo en el pueblo sabe de quién es cada partido porque son gente, funcionarios que trabajan toda la vida en el mismo partido político como funcionarios del colegio, ¿entiendes? Todo el mundo en el vecinario los conoce. Por eso es que no es un asunto solamente ilegal, también es inmoral porque frente a los ojos de tus vecinos y tu familia que sabe que tú toda la vida has sido funcionario del colegio del PPD, ahora resulta que esa mañana te levantas y llegas con un sellito verde claro del MUSE. Y todo el mundo en el vecinario va a saber que estás mintiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!